bien amigos de televisa y de la super cadena gala visión un gran ambiente de esta arena coliseo de perú 77 para disfrutar la mejor lucha libre del mundo y que tercia tenemos vean la sonrisa burlona irónica sarcástica de este hombre de javier llanes aparece también allá al fondo el supremo y bueno pues el complemento es kung fu y estaba esperando ya bueno pues a su más odiado rival que es cató con liberar ustedes a este hombre raya costa listo ya ahí con los chacos de dar ustedes bueno pues que se le espera en esta batalla a la tercia técnica ya viene allá por el pasillo está subiendo ya al cuadrilátero eddie guerrero el hijo del gran gori guerrero el ave de las tempestades aparece este luchador enmascarado con un gran equipo vistoso del cual se hablan grandes cosas ya lo vimos en esta arena coliseo y bueno pues se dice que tiene todo para triunfar en la lucha libre el antifaz y cato ya ha llegado el encuentro especial de esta noche luchará de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo tres chacales de la rudeza ellos son el mensajero del escándalo javier gusano llanes el experimentado aureo rudo y musculoso dorado el supremo primero capitaneado el equipo por el rey de las artes marciales chinas con innumerables recursos rudos en la esquina contraria buscando el triunfo técnico se encuentra un encapuchado que trata de colocarse como uno de los grandes favoritos antifaz con recursos de lucha olímpica y grecorromana directo de los estados unidos al distrito federal eddie guerrero capitaneados por un prestidigitador del ring el ídolo panameño que baila sobre el cuadrilátero cato cun ni bien amables amigos estamos viendo a seis auténticas fiera el día de hoy este antifaz y el hombre que no trae antifaz pero que trae el guante negro habita por san jerónimo es el marqués de negro arturo ribera que llega barriéndose en la tercera bueno vámonos alfonso morales ya le quitaron los chacos a kung fu cato culli y ahora le devuelve la medicina pues decían que necesitaba una pro una sopa de su propio chocolate y quiere que descalifiquen a cato culli ahí con algunos problemas está molestísimo porque todo el numerito desde el sombrero que parecía querer formar parte del conjunto aquel famoso de juan lejido y lucho en los churumbeles de españa pues así salió vestido aventó el sombrero y a tratar de luchar y ahora pues se le quitaron los chacos pero está lleno de mañas artimañas similares y conexos y aquí está javier el gusano llanes y se fue a encontrar con su primo y siendo familia a quien le gustaría tener una así tener una familia así es un lujo que poco se pueden dar porque se odian en serio estos primos eddie guerrero y javier el gusano llanes raúl sarmiento qué tal amigos un placer saludarlos en esta transmisión pues ahí están ya los primos recordando muchos años de gloriosa lucha libre en méxico la verdad un duelo que va a ser muy interesante ojalá todos ustedes se diviertan con esta función que tiene grande sorpresa exactamente porque aquí pues están mostrando recursos ambos y el gusano llanes el rudo el que ahora está abajo mostró bastantes recursos para salirse del castigo y ahora es lo que hace este es el puente griego uno dos pues solamente quedan dos la cuenta y se molesta con el primo con eddie guerrero tú los invitarías raúl sarmiento a tu casa que comieran así como primos separados si un día uno y el otro y el otro verdad así juntarlos quiero decirte que no quedaría plato en el domicilio por ningún motivo y aquí está javier el gusano llanes empleando toda su fuerza observe usted como ponen tensión los músculos el rostro desencajado así queriendo y logrando su objetivo ya ven como si puedo y ahora va a tratar de hacer eddie guerrero lo mismo si de un lado hay fortaleza vea usted como se está aplicando y logra someterlo así en este toma y daca familiar está transcurriendo el inicio de la lucha dicen que es una gráfica como esta puede resaltar más que mil palabras y ahora pues ya no se sabe para qué lado toma del antebrazo se lo lleva y ahí contando el Pompín dos hasta ahí en esta lucha aparecen de referís Medina y Pompín ya se enojó el gusano lo avienta y luego este castigo y opta por la salida pero eddie guerrero pues fue más astuto porque lo tomó en plena salida y vea ustedes lo que queda en el rostro de fiereza de este javier el gusano llanes al cual Pompín está invitando a que regrese Raúl Sarmiento ahí lo están invitando a regresar y por ahí se llevó un fútbol golpe de su propio compañero por cierto a Javier Llanes ustedes lo vieron con muy poca cabellera y es que el egipcio otro rato en pleno de rudos fue el que lo rapó bueno anda desatado el egipcio ganando campeonatos rapando a quien se le ponga lo veremos en un rato más sobre este encordado de una de las areras con más tradición en la lucha libre mientras tanto aquí estamos viendo al supremo y al antifaz este luchador que en su presentación causó muy buena impresión el de blanco es el antifaz ahí el castigo al antebrazo pues dos hombres que se ve que trabajan y bastante el gimnasio en el caso del que ya conocíamos es a Solar es un hombre que tiene lo suyo y ahí está para deleite de mucha gente queremos mandar un saludo muy afectuoso a la señora Marta García Albarrán y su esposo George ellos están en Los Ángeles California todas las semanas hacen favor de seguir estas transmisiones aquí para ellos dedicada esta toma al ras del cuadrilátero como si usted estuviera en la esquina de preferencia de los rudos claro dos Gato Medina se conforma bueno ahí estábamos en esquina neutral por decirlo y así vería usted como ven los luchadores como en esta toma como si usted fuera del lado técnico así observe así es como el luchador el que no está en actividad en este momento ve el panorama y dedicado a todos ustedes que hacen favor de seguir semana a semana en Europa en España principalmente y este rostro de solar que se molestó y en serio ahí está Kato Kunli que ingresa y quieren que Kung Fu al que no tiene muy buenos recuerdos porque recordamos el año pasado fue muy malo este hombre ganó la lucha de cabelleras también recordamos que el año pasado Kung Fu este perdió la cabellera con Kato Kunli y la máscara con Atlantis así que este quiere que sea el año de su regreso lo toma con una patada al abdomen lo animan desde su esquina y aquí empieza a sacar ya los recursos pues de guante negro ambos será que Kato Kunli querrá volver al camino de la verdad Raúl es parte ya de su inventario Arturo y por ello utiliza dos acuérdate que también mano negra utiliza un guante pero es en la mano contraria a como tú lo utilizas así que hay una razón de ser no no pero ya el guante negro hay que cambiarse no 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 hay que respetar también al joven técnico como mano negra a él si le vamos a dar permiso porque ya lo traía pero los demás parece que se están alineando así que aquí está Kato Kunli por lo pronto mostrando las artes marciales y muy buenas cosas ahí cerca del cuadrilátero son las que se ven y ve usted ahí como lo toma Kato Kunli y sus compañeros lo alientan y Kung Fu prefiere poner pies en polvorosa antes de que este castigo le siga humillando está sumamente molesto y va a ingresar Solar Solar el supremo perdón Solar yo me ando confundiendo es el supremo el que se queda en la esquina y el que ingresa es Javier Llanes que invita al antifaz a que ingrese lo toma por sorpresa cuando venía de dar una muy buena vuelta ahí un giro lo tomó el gusano Llanes ahora se quita el antifaz pues sea espeso semi completo mínimo este antifaz eh Miguel si es hombre de buen torelaje está en la en los límites de la división media y división semi completa este antifaz pues ahí está tratando de educar de llevar por el camino que él considera del bien al gusano Llanes y ahí está aplicando castigos y llaves dice que le falta inteligencia pero le sobró habilidad a este antifaz mientras lo retaba el gusano Llanes está ahí regresando a su esquina mientras el gusano se queda como lo vimos abajo del punto el supremo falla en este intento de patada lo toma Eddie Guerrero lo proyecta el supremo ahí está pero lo lleva bastante bien con esta japonesa que está ejecutando ahora lo proyecta cuando quería que se le estrellara en el pecho se le baja por el medio de las piernas y ya el supremo está pagando tributo ahí después de su acción con Eddie Guerrero y sacando la peor parte Raúl Sarmiento sacando definitivamente la peor parte y aquí tenemos otra vez este duelo de los ex compadres aunque el gusano quiere también algo con Pat Olcundi queremos agradecer las misivas las cartas que siguen llegando a Televisa Unidas a Puntepec número 28 como la de Jesús Mariscal y Familia en la colonia Raúl Romero Dolores González de la escuela Amado Nervo en esa la familia Castro Ortiz de la colonia Iscálines a todos ellos los que han escrito al cartómetro muchas pero muchas gracias un abrazo muy cordial a todos ellos y aquí está el gusano llanes sufriendo y en serio se quiso poner medio a las artes marciales y lo único que consiguió fue castigo pero está aplicando él por su parte devolviéndole con la misma moneda falla ahí cuando quiso dar con el antebrazo y Kato Kunli lo mantiene en orden lo mantiene a raya y le dice ponte con uno que sabe de esas cosas y el que reingresa muy herido sobre todo en el amor propio es Kung Fu ahí lo está tomando y logrando el inicio de su venganza pero se encuentra con un antifaz que parece que esta función ha inspirado y Arturo y Arturo ya está sangrando Kung Fu de la frente traía ya una herida y se ha vuelto a abrir esa herida así que sigue sangrando ahí ya de la frente Kung Fu por eso es muy importante en estos casos recordar niños no imiten a los luchadores aquí falla Eddie Guerrero mientras ya están venciendo al supremo al parecer lo tomó el antifaz y Eddie Guerrero le da un buen cabezazo en el abdomen y vaya manera espectacular tomó el impulso de la tercera cuerda y Kung Fu decide poner pies en polvorosa y así pues imitando el paso de los rudos el 1-2-3 tan chévere está ganando el bando de los técnicos esta primera caída la resolvieron así como lo vieron ustedes y por Televisa les recordamos tenemos la mejor lucha libre del mundo todo listo para lo que será la segunda caída la etapa intermedia de Huetavo Bichoacán para el mundo entero el doctor Alfonso Morales gracias Miguel Hinares gracias gracias al enorme poeta don Oscar Wong saludos a sus hijos Yomar y Fernando Wong Balmaceda y a Elizabeth e Isazu Gallardo Wong nos vamos rápidamente castigando este Javier el gusado ya es para el que diga Raúl Sarmiento que en la familia no hay diferencias dice el dicho como algo y el sol entre la familia más lejos mejor una cosa de esas querido Raúl efectivamente mientras más lejos mejor y ahí están esos ese par de primos que por lo visto no se pueden llevar bien ni nunca se van a llevar bien este gusano es terrible este gusano no es de sedes de auténtico maguey vean la forma en como está sangrando ya ahí Kung Fu estrangulando el enorme panameño y aquí gusano ya es castigando a Eddie Guerrero el hijo del impresionante chacal de los altos del ave de las tempestades que recordamos donde quiera que esté al enorme Gori Guerrero a quien están aplicando la japonesa al antifaz donde aparece el supremo aparece la máxima rudeza esta vez la zapatilla derecha traída directamente de Taegú allá de Corea de este hombre que anda buscando esta es la cara de gusano llanes el sobrino del gran Gori una lucha que en este momento ya para Pompín y al gato Montini el íntimo amigo del conde de San Jerónimo Arturo Rivera ya les ha quedado grande porque esta ya es la auténtica locura esta ya esta ya es la auténtica locura y allá en viveros de la Floresta 105 allá en viveros de la Loma Edgar Hernan Edgar Orlando López Gama debe de estar contento porque él sigue muy de cerca estas transmisiones a través de Televisa la gente menuda está presente Raúl Sarmiento así es cuando se decreta ya el triunfo en esta segunda caída para el bando de los rudos fueron rápidos huracanados y se han llevado la victoria por cierto hoy no está ahí en primera fila Doña Virginia Aguilera a donde quiera que esté como dice mi buen amigo Poncho Morales un saludo para ellos mi querido Raúl esto ya ha cundido allá en el feudo del Pirata Moreno en eh en Aucalpan en el Estado de México ya tienen a su abuelita ya tienen a su abuelita a ver que dice Tony adelante Hola amigos pues esta tarde se presta para que nos aventemos una comida suprema ¿no? aquí tenemos una comida de gusano de maguey combinada con chupsoy y un rico mezcalito ahí podemos ver a gusano llanes a kung fu y al supremo y por supuesto el aficionado una rica comida muy bien amables amigos la torre de control está dando pista ya en el aeropuerto internacional de Coscomate de Frankfurt para todos ustedes el dandy de esa región Miguel Hinares y Rodríguez Iñor gracias doctor Alfonso Morales amigos de Televisa el ambiente de lujo en esta arena coliseo estamos en la definitiva esta es la tercera cuando el gusano llanes hombre que practicó el judo y que lo sigue utilizando en esta combinación con lucha libre aquí está el duelo familiar Javier el gusano llanes contra Eddie Guerrero Raúl Sarmiento dicen que para que la cuña apriete pues tiene que ser del mismo palo daros tus impresiones en esta tercera caída Raúl muy pareja la lucha aunque por mucho mejor momento pasando el bando de los rudos Kung Fu anda desatado la verdad como que cuando se dio cuenta que en la misma primera caída traía sangre ha tenido una actitud realmente bárbara Kato Kung Lee no ha podido regresar al ring el antifaz pues también ya fue muy maltratado hace rato estrella en un poste a Eddie Guerrero en fin los rudos hasta este momento al frente en esta batalla bueno pues han agarrado ya un ritmo formidable estos rudos vean ustedes a Javier el gusano llanes en esta topa como está dominando al primo a Eddie Guerrero el antifaz en balas condiciones abajo en la tarifa de protección Kung Fu vean ustedes utilizando pues todas las rudezas todo lo prohibido cuando Eddie Guerrero parece ser que tiene ahí una una reacción es sometido rápidamente por los rudos ingresa Kato Kung Lee y la arena coliseo es una auténtica caldera del diablo Eddie Guerrero ha tomado por su cuenta Javier Llanes Kato Kung Lee el hombre de Chiriquí Panamá a Kung Fu Raya Costa ahora está en malas condiciones vean ustedes a Eddie castiga ahí en la unión de las cuerdas a Javier Llanes la lucha de Toma y Daca vean ustedes aquí a Eddie Guerrero castiga ahí los ojos el rostro de Javier Llanes estrellando también Kato en la unión de las cuerdas patadas voladoras ahora precisas y preciosas de Eddie Guerrero está aplicando aquí un cangrejo a Javier el gusano Llanes el gato Medina y Pompín atentos a lo que sucede para ver si se rinde Javier el gusano Llanes no ahora van contra Kung Fu vean ustedes aquí al supremo parece ser que reacciona el hombre surgido de las filas del físico culturismo el ex campeón nacional y mundial welter el supremo ahora frente a Kato Kung Lee Johnny Lescano Kato el hombre que creó todo un personaje en la figura de Kato este Jory Lescano hombre llegado de la tierra del gran canal a tierras mexicanas que luchas de este Kato en alguna época también como rudo pero pues se encontró con el camino de la verdad y aquí lo tenemos en el bando de los limpios vean ustedes la patada vaya golpe que se lleva Kung Fu el antifaz mostrando buenas cosas en este duelo ante el supremo vean ustedes hay una palanca ahí al brazo de Kato Kung Lee contra Kung Fu abajo del cuadrilátero vean ustedes estrellando en uno de los postes del cuadrilátero Eddie Guerrero al primo a Javier el gusano Llanes hay castigo a la nuca y al brazo de Kato contra Kung Fu entraron rápidamente el gusano Llanes y el supremo vean ustedes dos parejitas ahí candados a la cabeza de los rudos contra los técnicos cambia el panorama las voladoras de los técnicos para los rudos han sacado a sus rivales y van a volar vean esto entre segunda y tercera y por encima de la tercera el vuelo de Eddie Guerrero contra Javier Llanes aquí quedan los artes marcialistas va a la segunda cayó la patada Kato derechazo patada contra Kung Fu se desploma Kung Fu se va al toque de espaldas dos segundos tres fuera ha quedado ya eliminado el capitán de los rudos que es Kung Fu vaya lances también entre segunda y tercera del antifaz y por encima de la tercera de Eddie Guerrero por Televisa la mejor lucha libre del mundo Amén.